Área Mujer y Montaña Mujeres referentes en montaña Celebración del Centenario de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada Buenas tardes, soy Alma de las Heras y formo parte del Área de Mujer y Montaña de Fema y hoy tengo el placer de entrevistar a Araceli Segarra Hola, buenos días, hoy vamos a entrevistar a Araceli Segarra desde la FEME pues estamos todos muy ilusionados porque a la hora de elegir a una persona un representante, mujer y montañera de... pues a todos nos viene a la cabeza Araceli Segarra en sus datos así personales pues estaríamos horas y horas, ya lo sabemos todos ella nació en Lleida bueno, hace unos cuantos años en el 1970 muy prontito comenzó su andadura empezó con espeleología ella si quiere me puede un poco corregir y ya pues nada los datos son espeluznantes porque en el 1989 ya se puso a escalar el Tuzcal, ahí la montaña más alta de Marruecos y como dato más importante es que pues en el 1996 fue la primera mujer española pues en escalar el Everest a mí lo que más me gusta de ella es que es una mujer polifacética que hace de todo y yo que también escribo un poquito pues para mí lo de que sea escritoria para mí es fundamental y sus cuentos, sus ilustraciones pues son algo que me llama muchísimo la atención no sé, Araceli, ¿qué nos quieres contar? bueno, hablabas de los inicios, ¿no? yo creo que los inicios son muy importantes creo que te pueden llegar a marcar lo que es un poco tu estilo, ¿no? o la manera en la que a partir de esa base puedes ver, sentir y entender, ¿no? en nuestro caso, ¿no? nuestro deporte, pues la montaña y la naturaleza yo empecé en un centro excursionista en Lérida y luego tuve en contacto, empecé haciendo espeleología como tú muy bien has dicho, luego un día vi la luz y ya me pasé al alpinismo o a la montaña y primero a la montaña y después al alpinismo, ¿no? porque digamos que el alpinismo es un poco la complicación de escalar montañas y tuve la suerte de estar en contacto con una serie de personas que eran amables que eran generosas, que eran empáticas y de alguna manera no eran competitivas, no eran envidiosas y yo creo que eso fue una de las mayores suertes que he tenido, ¿no? poder disfrutar de este deporte sin sensaciones de competición, sin sensación de tener que demostrar en ningún aspecto, ¿no? ya no solo como alpinista, ¿no? sino como mujer, es decir, a ser aceptado y ser entendido sin diferencias Claro, mira, yo tengo aquí un esquema de preguntas y mira, ahora mismo ya has respondido a la primera porque es como te surgió la pasión por esta disciplina y la verdad es que están todas también en las preguntas muy entroncadas porque el hecho de que eso, de que seas mujer y montañera pues muchas veces condiciona tu manera de afrontar el deporte porque yo, por ejemplo, también he sido deportista y muchas veces me preguntan ese tipo de preguntas ¿te has sentido discriminada? y me encanta lo que dices del compañerismo el compañerismo en la montaña yo lo he sentido también y en el deporte entonces eso te hace que a lo mejor no puedas romperse ese tipo de barreras Sí, yo la verdad es que no me identifico como mujer alpinista yo siempre me he identificado como alpinista es decir, no entiendo la diferencia no la entiendo porque, digamos, no quiero marcar yo misma una diferencia porque en el momento que hago eso, en ese momento yo ya pierdo entiendo el mundo sin diferencias y no me posiciono como víctima que eso es un gran peligro y un gran error en el que se suele caer es decir, ser tendencioso, victimizarnos y nosotras mismas crear esa diferencia yo siento la montaña como un espacio donde sencillamente eres tú con un brazo más largo, una pierna más corta, un género u otro pero donde no tienes que ir a diferenciarte claro, pero yo sí que, por ejemplo, me parece muy importante sentirte como referente eso sí, porque sí, es verdad que hay un acceso a lo mejor de menos niñas o menos mujeres al mundo del deporte y en particular al montañismo y yo, a mí sí me gusta decir que puedas ser un referente para otras niñas o como tus cuentos que su protagonista es una niña además con el pelo azul sí, eso sería un concepto diferente ahí estoy de acuerdo contigo que son necesarios, referentes a mí me ha costado muchos años aceptar ese concepto porque me costaba mucho recibirlo, sentirlo y aceptarlo pero bueno, con los años vas tomando perspectiva vas tomando distancia, vas viendo diferentes carencias que tiene este mundo y sí que empiezas un poco a asimilarlo y la creación de los cuentos precisamente está hecha con la total intencionalidad de no marcar diferencias es decir, tú ves a Tina y sí es una niña pero no es una niña que se posicione excesivamente en un sentido es una niña que hay días que escala con chicos y hay días que escala con chicas dependiendo de qué cuento y en qué momento no hace un énfasis sino que marca una igualdad y eso es precisamente mi objetivo llegar a la paridad, llegar a la equidad llegar a esa igualdad sin diferencias es decir, luchar para que no exista un día internacional de la mujer Claro, y tú por ejemplo, así también irando un poquillo si has encontrado, encuentras diferencias un poco en cuando tú empezaste a practicar estos deportes y en la actualidad un poco pues cómo ha cambiado todo bueno, veo que ha cambiado por dos lados es decir, por un lado hay más mujeres interesadas sobre todo en el deporte de la escalada deportiva o en el deporte del senderismo o en el deporte del himalayismo en el alpinismo no el aumento de alpinistas es pequeño comparativamente se forman más grupos al haber más deportistas en este sentido pues se forman más grupos mujeres que se apoyan unas a otras para hacer pues sus salidas muy asequibles pero que intentan cada vez ponerle un poco más de complicación y así tener también una autoestima más alta y sentirse más confiadas pero desgraciadamente por el otro lado también veo un exceso de manipulación es decir mujeres que utilizan pues su cuerpo utilizan su imagen sobre todo en las redes sociales hemos visto todas en Instagram cuando sus habilidades y su valor deportivamente hablando no corresponde al nivel de autobombo publicidad y lo que es más triste de inversión publicitaria por parte de marcas que la otorgan a deportistas que no son un referente y que desde mi punto de vista le hacen daño a las personas que luchamos para que se nos tomen serio claro yo creo que eso es un problema no sé más también de la sociedad actual que muchas veces la gente que vende es más que la que realmente hace cosas y claro yo ahora estaba pensando que hace como bueno 25-26 años que fue cuando tú subiste al Everest ¿cómo crees que sería o sea ¿cómo ha cambiado en ese aspecto? claro fue algo mediático pero claro ahora mismo sería algo totalmente incomprensible con todos los no sé ¿cómo se enfocaría? estaría muy todo como muy distinto ¿verdad? no sé cómo lo imaginas si en vez de hace 25 años fuese ahora pues la verdad no me lo he planteado ¿no? porque no sé hay tantas posibilidades de planteamientos kafkianos que este en cuestión pues no lo sé no lo he pensado la verdad que yo también creo que va de acuerdo a tu personalidad y mi personalidad es relativamente discreta en cuanto a mis ascensos cuando fui a Everest yo hice rueda de prensa porque me lo pidieron que lo hiciera la productora yo no se lo iba a explicar a nadie yo me iba a Everest y ya está al regreso lo mismo es decir que no creo que tampoco yo le hubiera dado demasiado bumbo y platillo es más yo cuando bajé de Everest y encontré toda una serie de medios que entonces sí prestaron atención porque había hecho cumbre me quedé literalmente afónica explicando que ese ascenso no había tenido ningún tipo de importancia alpinística lo sigo diciendo ahora a pesar de que se siguen repitiendo este tipo de ascensos que alpinísticamente repito no tienen valor los mediáticamente sí que lo tienen para cada una de las personas y ese concepto no lo toco es decir cada uno sabe el mérito que le ha puesto en algo y sabe el esfuerzo y personalmente todos los ascensos a todos los lugares son muy válidos y muy loables ahora mediáticamente no me vas a vender un chooyu o néveres o cualquier montaña de 8.000 metros hecha por una ruta normal con cuerdas fijas con oxígeno y con porteadores y con una huella y con una traza de 500 personas que te han pasado antes alpinísticamente eso no es innovador lo que es innovador es abrir una vía nueva en Bafin o en en nameless tower por decir algo ¿no? y y al respecto me refiero que yo no yo no lo posicioné como algo notorio a pesar de que los medios continúen estando clavados en este tipo de de conceptos y y me cuesta entender el que por eso te digo que si hubiese pasado ahora probablemente no hubiera trascendido porque yo no considero que sea un ascenso si en tu biografía he leído eso que eres aperturista nos querías así contar alguna cosa así que hayas hecho últimamente que te apetezca contarnos bueno últimamente con la pandemia bueno últimamente tres años cuatro años pues fíjate nada un mes antes de irnos de que entrase la pandemia un par o tres de meses antes estuvimos en Chad que está en medio de África es un país bastante desconocido poco desconocido digamos alpinísticamente hablando o escaladoramente hablando es un país un poco de difícil acceso con muy pocas muy pocos recursos muy poco digamos habilitado en cuanto a servicios y es bastante complicado pues toda la infraestructura de viaje estuvimos pues en medio del chat abriendo un par o tres de vías de escalada larga escalada en roca y esto es lo más reciente así que hecho en cuanto aperturista pero bueno queda un poco bien bien en el anonimato porque no bueno bien no sé por ejemplo tengo aquí algunas preguntas apuntadas a ver si te las sé formular bien pues mira por ejemplo en el chat cuando estuviste allí la pregunta es si has tenido que adaptar tu práctica deportiva a distintos momentos vitales y bueno a lo mejor pues tú pues sí que alguna vez cuando pues como mujer pues tenemos algún desarreglo alguna historia personal en el chat pues a lo mejor si es verdad que tuviste alguna alguna historia que contar alguna anécdota o a lo largo de tu vida no lo sé si tienes algo así que se te venga a la cabeza por distinto por ser mujer a distinto por hombre porque somos al final como cuerpo distintos no en ese sentido la verdad es que no la única digamos adaptación que he tenido que hacer es en el único país del mundo que me han obligado a ponerme un burka o bueno en este caso solamente el pañuelo pero que no te dejan ni siquiera bajar del avión es decir Pakistán las mujeres van cubiertas pero a ti como occidental no te obligan lo puedes hacer como señal de respeto o básicamente para que te dejen de agobiar te tapas y así ya vas tranquila y no tienes ni miradas ni gente digamos haciéndote algún tipo de comentario pero en en Irán más bien estuvimos abriendo una muy interesante es el único país donde estás obligado tienes que estar llevando el pañuelo incluso estuve escalando con una chica del país y escalan con el pañuelo es decir es el país digamos en ese sentido más exigente cuando paradójicamente en los años 70 las mujeres iban a la universidad en minifalda fíjate es un contraste exageradamente notorio el cambio el cambio de mentalidad y de régimen político y sobre todo religioso claro imagino que todos esos viajes que has hecho te habrán marcado como persona y yo creo que viajar te hace más te construye como persona y al final pues por eso también tú eres un referente en ese aspecto porque yo siempre que te escucho pues tienes muchísimas cosas que aportarnos le recomendamos a todos que viajen yo de hecho siempre digo que utópicamente es la asignatura que no hay en las escuelas y que tendría que existir por obligación viajar te permite ver la perspectiva te permite ubicarte en el mundo como persona y como economía es decir sabes a qué país perteneces cuáles son tus la gran suerte de haber nacido en un lugar en otro es algo que tú no eliges y que te da eso una conciencia de cuál es tu lugar tu sitio sí y ahí también pues eso tenemos la suerte como mujeres de haber nacido en un país occidental que es lo que tú decías antes también y nada bueno yo aquí tenía cinco preguntas apuntadas te voy a hacer la última y luego que nos cuentes tú un poquito lo que quieras te parece bien ¿qué le dirías a las mujeres que comienzan ahora su andadura de todo lo que has aprendido que les pueda servir? hay tantas cosas que he aprendido como mujer y como persona es decir como alpinista ¿no? la principal es que no nos infravaloremos es decir como personas que no creamos que no estamos preparados o que no somos capaces de hacer algo es posible que no estemos preparados en algunas ocasiones pero el primer paso es buscar la preparación pero no el primer el paso es quedar separados y bueno como no estoy preparado pues no hago nada es decir dar un primer paso hacia lo que quieres hacer en cualquier sentido directamente ya proponiéndotelo o buscando la manera de conseguirlo haciendo un curso buscando a alguien un referente que te explique que te diga que te aconseje pero no creer que no somos capaces de hacer las cosas somos más fuertes de lo que pensamos y con mucha más capacidad como mujeres y y y como y como en este caso ¿no? alpinistas o montañeras y que tronca un poco también con el libro ¿no? que escribiste ni ni tan alto ni tan difícil ¿no? sí sí va va por ahí el título ya es una declaración de intenciones el título de hecho viene a ese concepto que a veces a los medios de comunicación tienden a crear héroes yo soy antihéroe total no hay nadie súper dotado súper poderoso bueno hay una dos tres personas ¿no? en este en este planeta pero creo que lo más interesante es que todos somos capaces de hacer muchas cosas de llegar mucho más lejos de lo que de lo que tenemos a veces imaginado la única cosa es decir esa es la buena noticia la mala noticia es que requiere un esfuerzo evidentemente gratis las cosas no pasan por eso a la gente le gusta creer en la magia a la gente le encanta Harry Potter le gusta tener una varita mágica que te lo hace todo ¿no? te limpia la casa te viste te hace cosas sin tú tener que poner esfuerzo por eso nos gusta la magia lo que pasa es que la felicidad no te la da la magia la felicidad te la da el esfuerzo es decir cuando tú has luchado por algo da igual si lo has conseguido ¿no? da igual si yo no he llegado a la cumbre pero sé que me lo he tratado ahí es donde está la felicidad la satisfacción si yo llego a la cumbre y no he hecho nada no siento nada no me sirve de nada una cumbre donde me han puesto las cuerdas fijas donde me han abierto el camino pero en cambio si intento el K2 por una ruta difícil donde no no hay nadie y me quedo en el campo 3 pero me lo he currado yo ahí hay felicidad ahí hay satisfacción por tanto el esfuerzo es finalmente la madre de los huevos sí, hombre muchas veces lo importante es el camino ¿no? o sea que bueno pues para acabarte dejamos que nos digas todo lo que lo que quieras como resumen o como lo que te apetezca decirnos pues básicamente no me tenía preparado un monólogo no, bueno no, nada creo que todo lo que más o menos os he ido explicando es un poco mi filosofía de vida ya sea en la montaña o aquí ¿no? en el día a día yo creo mucho en el esfuerzo en la honestidad en no exagerar y en ser un poco más humilde mujer y montaña mujeres referentes en montaña celebración del centenario de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada de la Federación Española 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 de la Federación Española